Es importante que en el mes de noviembre ya estamos comenzando la obra de acuerdo a los cálculos que tenemos porque vamos a hacer el anticipo financiero como corresponde y en noviembre larga la obra y seguramente Maximiliano Pugliaro y Martín Llargiora van a poder inaugurar la primera etapa de la obra y lo que es bueno es que ya también vamos a firmar ese tramo de 100 millones de dólares que nos prestan los saudíes y como señalaba el gobernador Perotti, son créditos que no existen para Argentina porque son créditos a 24 años de plazo con tasa de interés del 2-3% anual y con 4-5 años de gracia créditos que no existen para la Argentina, sobre todo que tiene cerrado por el desastre que es la situación económica el acceso al crédito y que dos provincias argentinas como Santa Fe y Córdoba obtengan estos créditos creo que habla claramente de que vamos haciendo las cosas como corresponde en las dos provincias y quiero señalar además de que este acueducto lo pagamos íntegramente las provincias de Santa Fe y Córdoba